Hola que tal amigos les saluda Gustavson Rocansson y esta vez les traigo un material yo creo que un poco interesante porque se refiere al amistoso que la selección de Honduras jugará contra su similar de Islandia primer amistoso entre ambas selecciones que se disputará el próximo 17 de enero en Fort Lauderdale donde la selección de Honduras obviamente tendrá muchísima más afición contra esta selección de Islandia que si lo ponemos en cuanto a nivel bajo, nivel medio y nivel alto en el fútbol europeo yo creo que la de Islandia podríamos ubicarla entre un nivel entre bajo y medio ya que no es una de las selecciones potencias ni reconocida futbolísticamente en el viejo continente así que bueno, el técnico ya convocó para este partido contra la selección de Honduras hay que decir que los islandeses no solamente van a jugar contra Honduras también van a tener un partido previo contra la otra selección de Centroamérica que dirige el flaco Tena estamos hablando de Guatemala este partido será el sábado previo al juego que sostendrán contra la selección de Honduras así que nos ponemos en modo islandés y vamos a leer, vamos a tratar, vamos a tratar a tratar de leer los nombres de los convocados por el técnico para este partido amistoso ante la selección de Honduras hay que decir una cosa y más adelante les voy a estar desarrollando o desmenuzando con lo poco que pude indagar sobre los jugadores que no están los grandes referentes de Islandia que no están ante una selección yo creo que más C que B la selección de Ague Jareide es una selección prácticamente C que llevará a Miami para estos dos cotejos amistosos ante estas selecciones de Centroamérica vamos a comenzar hablando de los porteros son tres porteros que convocó Islandia ninguno de los titulares son porteros que tienen poca o nada de participación con la primera selección de Islandia hablamos de Akon Valdimarsson que juega en el Esfor de Suecia está también Patrick Gunnarsson del Vikingos de Noruega está Lucas Pettersson del Hoffenheim de Alemania yo creo que este es el equipo más sonado de los convocados porque es de la Bundesliga Lucas Pettersson del Hoffenheim de Alemania los defensores Sevir Ingason del Midgeland de Dinamarca Daniel Gretarson que juega también en la Liga de Dinamarca Valgeir Fritzson del Beka Haken de Suecia Dagur Borjalsson del Orlando City de la MLS también está Loggi Thomason del Vikingos de Islandia Hilnur Karlsson del Hagusein de Noruega está Brynjar Bannarsson del Hamcam de Noruega hay que decir que Bannarsson es compañero de Kobe Foster Hernández el futbolista que tiene sangre hondureña y sangre guatemalteca que ya jugó un mundial juvenil con la selección de Estados Unidos está también por el mediocampo Ague Jereide convocó a Arnold Trautason del Nordshopping de Suecia Andriy Valdursson del Elfesborg de Suecia Stefan Bordasson del Silkeur de Dinamarca también está Anton Ludwigson del Hausen de Noruega y Eger Gudmundsson que este juega en Islandia también está Gilfi Sugorsson que juega en el INVI de Dinamarca y los delanteros, bueno los delanteros que jugarán o que estarán presentes en el partido contra la selección de Honduras es Williamson del Kristansson de Noruega Colvein Finson del INVI de Dinamarca también está Kristal Ingansson del Solrins de Dinamarca está Isaac Borbalsson del Rosenborg de Noruega este es el equipo más importante de fútbol noruego está Colvein Bordansson del Gotenburg de Suecia Seiber Magnusson del INVI de Dinamarca y está Andri Gudjonsson del INVI también de Dinamarca esos son los 23 convocados de Ague Jereide que recientemente tomó la batuta de la selección de Islandia hay que decir que de estos 23 futbolistas no todos son habituales en las convocatorias de Islandia hay unos que tienen muchísimos más partidos y otros que experimentará su primera participación con la selección adulta de Islandia el único futbolista titular tomando como referencia los últimos dos partidos en las eliminatorias de la Euro es el futbolista Saverir Ingansson que juega en el Midgeland de Dinamarca es el único jugador que fue titular en los últimos dos partidos de la selección de Islandia otros que tuvieron algunos minutos viniendo desde cambio son Arnold Traustason del North Shopping de Suecia y es el único de, o mejor dicho son los únicos dos de esta convocatoria de Islandia que tuvieron participación en los últimos dos partidos de la selección islandesa ante Liechtenstein y Portugal así que si tomamos como referencia como lo reitero el partido o los partidos que se jugaron a final del año pasado la selección de Islandia es una selección prácticamente C prácticamente C ¿qué figuras no están? bueno, hay muchas figuras de esta selección islandesa que no estarán ante Honduras como el caso del portero titular que juega en el Cardiff City que es Runar Alex Runarsson ese es el portero titular de esta selección que por compromisos y al no ser fecha FIFA no estará Alphonse Tanspet del 20 de Países Bajos no estará de igual forma Johan Gudmundsson jugador del Burnley de Inglaterra tampoco estará Alfred Finn Bogason que juega en el Eupen de Bélgica de igual forma Arnold Sigurdsson del Black Bull Rovers que no estará en el juego Islandia vs Honduras hay que decir que todos estos jugadores que acabo de mencionar sobrepasan los 30 años de edad y son de los de mayor experiencia en el equipo nórdico el que si está el gran referente o uno de los grandes referentes de los últimos tiempos del fútbol islandés es Gilfi Sigurdsson jugador del INVI de Dinamarca que seguramente portará el gafete de capitán que ha estado en las últimas grandes justas que la selección islandesa ha participado así que es el único jugador de renombre que trae la selección de Islandia para estos partidos ante Guatemala y ante Honduras Gilfi Sigurdsson el que uno de los que se se puso de moda durante la Eurocopa del 2016 y el Mundial de Rusia 2018 donde salía haciendo el grito vikingo al final de los partidos así que esa es la selección de Islandia que jugaron contra Honduras una selección prácticamente C donde no trae sus grandes figuras donde el único jugador reconocido es el que les acabo de mencionar que es Gilfi Sigurdsson pero yo también quiero hablarles algo extra convocatoria de la selección de Islandia algunos temas que yo creo que son importantes de mencionarlos porque como repito la selección de Islandia es de poca tradición en el fútbol del viejo continente entonces hay que decir que la selección de Islandia fue a su primer mundial en Rusia 2018 y a su primera Eurocopa en el 2016 es decir que esta selección en los últimos años es cuando ha vivido sus mejores épocas en el fútbol centroamericanos en la liga de Islandia pues si hay un centroamericano que ha marcado época ha marcado historia y ha ganado múltiples títulos en el fútbol de Islandia ya estamos hablando de Pablo Ochan Batuto Punget más conocido como Pablo Punget que jugó con 3 equipos de Reykjavik y en total ganó 11 títulos sigue jugando con 31 años de edad si mal no estoy el Chelito Pablo Punget que ya no es convocado a la selección de El Salvador pero sigue destacando en el fútbol de Islandia hay que decir también que a la selección de Islandia estos dos partidos contra las selecciones centroamericanas le servirán como preparación rumbo al repechaje de la Euro ya que jugarán primeramente una llave ante Israel y si derrotan a Israel en partido único se enfrentarán en el partido definitorio por el boleto a la próxima Eurocopa de Alemania 2024 contra el vencedor de Bosnia Herzegovina versus Ucrania así que no la tiene nada fácil la selección de Islandia para clasificar en su haber a su segunda Eurocopa su técnico Ague Jareide es muy reconocido en el balompié europeo ya que hay que recordar que fue quien dirigió a la selección de Dinamarca en el mundial de Rusia 2018 y el técnico que los clasificó a Rusia 2018 a los irlandeses quien es bueno es Heimir Halgrimson y saben a quien dirige ahora dirige a la selección de Jamaica Heimir Halgrimson actualmente está dirigiendo a los Reggae Boys que también quieren llegar a su segunda Copa del Mundo su jugador más representativo es Eidur Gujonsson le recuerda el nombre Eidur Gujonsson bueno es el ex delantero que participó con el Barcelona y con el Chelsea alcanzó a llegar muy veterano a la Eurocopa del 2016 bueno donde pudo jugar dos partidos pero quien es el máximo goleador de la selección de Islandia en la historia bueno es Gilfi Sidgursson que actualmente sigue vigente representando Islandia ha anotado 27 goles y recién hay que decir que recién pasó a Eidur Gujonsson quien en 88 juegos celebró 26 goles así que con los 27 dianas anotadas Sidgursson ya es el máximo goleador de la selección islandesa de fútbol y el jugador con más partidos bueno también está vigente y no fue convocado al no ser fecha FIFA no fue convocado por Ague Jareide a estos dobles partidos que tendrá contra Guatemala y Honduras estamos hablando de Virkir Hannarsson que tiene en su haber 113 partidos internacionales con Islandia actualmente juega en el Breccia de la serie B de Italia y tiene 35 años fue mundialista también pero bueno quiero hablarles también quiero decirles que en los 23 convocados de Islandia hay un jugador y no sé si lo notaron pero un jugador con un apellido muy reconocido en Islandia y estoy hablando de Andri Lucas Gujonsen que es el hijo de Eidur y que actualmente juega en el Invi de Dinamarca pero se formó en el Real Madrid tiene 21 años y en 18 partidos ya tiene anotados 5 goles con la selección adulta de Islandia bueno esos son algunos datos que he recopilado para meternos un poco en ambiente sobre este partido donde la selección de Honduras enfrentará a su similar de Islandia en mis redes sociales me pueden seguir como Gustavo Rocagol y en el canal de YouTube también para que conmigo estén desde Fort Lauder porque voy a estar dándole cobertura a este partido desde Miami siguiéndole los pasos a la selección de Honduras y llevándoles a ustedes todos todos los detalles de este primer partido de la selección de Honduras en el 2024 señores nos enfrentamos por primera vez en la historia a la selección nórdica de Islandia muchas gracias a los nuevos suscriptores del canal de Gustavo Rocagol muchísimas gracias les agradezco de corazón les prometo estarles llevando mayor contenido relevante mayor contenido de interés que seguramente a ustedes les va a gustar saludos señores nos vemos en un próximo video de Gustavo Rocagol de Gustavo Rocagol